10. La Torre del Poder de Superman. En el reino de las seis banderas de Kentucky se encuentra la Torre del Poder de Superman. Esta atracción consiste en elevar a los pasajeros hasta una altura de 17 pisos y luego dejarlos caer en caída libre. Suena muy divertido, pero no lo fue en absoluto para Caitlyn Lassiter de tan solo 13 años. Tan pronto como comenzó el viaje, Caitlyn vio como un cable de soporte se rompía y comenzaba a balancearse como látigo delante de ella. Cuando se produjo la caída libre, el cable se envolvió alrededor de sus piernas y producto de la velocidad y el frenaje, sus piernas terminaron siendo amputadas. 9. El Ciclón. Es la atracción más famosa del Parque Diversiones de Coney Island, ubicada en Brooklyn, Nueva York. Dentro de sus 85 años, ha pasado por varias remodelaciones, pero sigue siendo una atracción que ha causado numerosos heridos e incluso algunas muertes. El 31 de julio del 2007, Keith Shirazawa, de 53 años, se rompió el cuello en la primera aceleración de la montaña rusa. Y a pesar de que pudo salir vivo del lugar, falleció cuatro días después debido a la lesión. Aún así, el lugar sigue abierto al público esperando a su próxima víctima. 8. Superman Rite of Steel. El sargento James Hackenberg, de 29 años, se fue de paseo al parque de diversiones Darren Lake para probar la famosa montaña rusa llamada Superman Rite of Steel. Pero algo lo diferenciaba a él del resto. Tenía las piernas amputadas, producto de su participación en la guerra de Irak. Preocupado por su seguridad, le preguntó a los encargados del parque si había algún problema si se subía a la montaña rusa, y ellos le aseguraron que no le iba a pasar nada. Lamentablemente, no fue así. En la primera inclinación del vagón, Hackenberg se fue de cabeza, cayendo a más de 60 metros de altura, falleciendo al instante. 7. Hydro. Ubicado en el parque de diversiones de Oakwood, era muy conocido por su caída vertical. En abril de 2004, Hayley Williams, de 16 años, murió después de caer de una altura de 30 metros. Al parecer, los encargados de la seguridad no revisaron bien a los pasajeros, y la joven terminó pagando las consecuencias. Sus padres, que presenciaron el evento, denunciaron al parque y ganaron 400 mil dólares. 6. El péndulo de Tibidabo. Este accidente ocurrió en Barcelona el 17 de julio del 2010. El péndulo consta de un brazo articulado, que lleva 4 viajeros hasta 38 metros de altura, y después los deja caer a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Es considerado muy seguro, pero ese sábado, algo salió muy mal cuando el juego comenzó su descenso. Un brazo articulado de la atracción, se vino abajo estrellándose contra otro de los juegos del parque. Una niña de 15 años, salió volando golpeando su cráneo contra el concreto, falleciendo al instante. 5. En el parque acuático Action Park, tuvieron lugar un número increíble de accidentes. Tanto es así, que el parque cerró en 1996 debido a la inmensa cantidad de demandas interpuestas a las que se enfrentaba. Su piscina de olas fue apodada Pool Grave, o piscina tumba, debido a las numerosas muertes que causó, desde personas ahogadas hasta electrocutados. El caso más conocido fue el de un hombre que voló en el aire tras caer por uno de los toboganes, estrellando su cabeza contra una roca, provocándole la muerte. 4. Batman. Este es un claro ejemplo de por qué tienes que pensar en las consecuencias antes de hacer las cosas. El 29 de junio del 2008, en la montaña rusa Batman de Six Flags, Georgia, un adolescente de 17 años, optó por cruzar dos vallas de contención que separan la montaña rusa del resto del parque. Según los reportes, lo hizo porque se le había caído la gorra en su paseo anterior y quería recuperarla. Cuando cruzó la segunda valla, parece que corrió despistado, porque terminó siendo decapitado por la montaña rusa. 3. Fujin Raljin II. Expoland, ubicada en Osaka, Japón, fue el mejor parque de diversiones de la zona por más de 30 años. Pero en mayo del 2007, todo llegó a su fin cuando una de las montañas rusas se descarriló matando a un joven de 19 años y lesionando por lo menos a 19 personas. Cuando se realizaron las investigaciones, se encontró que uno de los ejes se había roto y que no había sido reemplazado en 15 años. Aunque el parque reabrió después de un mes, fue cerrado permanentemente meses más tarde por falta de asistencia. 4. La vuelta al mundo. El 10 de agosto del 2013, se celebraba el día del niño en Argentina. El parque de diversiones de la ciudad de Rosario se encontraba lleno de padres que habían llevado a sus pequeños buscando un rato de diversión. Dos hermanas de 11 y 14 años le pidieron a sus padres si se podían subir a la vuelta al mundo. Ellos dieron su consentimiento y las hermanas corrieron hacia el lugar. El juego se encontraba en malas condiciones y al no soportar más, las sillas giratorias se desplomaron desde una altura de 25 metros. Siete personas resultaron heridas ese día, pero las pequeñas hermanas no sobrevivieron. 1. Big Dipper. Uno de los peores casos de la historia ocurrió en 1972 en una montaña rusa de madera llamada The Big Dipper. Estaba hecha de madera, muy parecida a la estampida de España. En mayo de ese año, una cuerda que trasladaba a los vagones hacia la parte superior se rompió haciendo que este caiga hacia atrás a toda velocidad golpeando contra otro vagón. Por consecuencia, cinco niños murieron y 19 personas terminaron heridas. Dos años después, el parque cerró para siempre.